¡Hola! ¿Qué tal, tricoladas? Bienvenidos nuevamente a Cult of the Land Reliquias de la Antigua Fe Yo soy Mickey Mike, como siempre, y vamos a continuar nuestra aventura con el Corderito En este capítulo lo que quiero hacer es avanzar bastante en lo que es Anura Voy a tratar de ir varias cruzadas en este video Y también quiero terminar de hacer algunos cambios en la secta Así que, sin más tiempo que perder, ¡vamos a darle! ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Vamos a desbloquear otra maldición Quizás un ritual, veamos qué nos sale ahora Vamos a desbloquear una de sustento, porque no tenemos ninguna aún Ritual de ayuno Cerebra un ritual en tu templo para promulgar un ayuno Los adeptos no comerán ni tendrán hambre durante tres días Rasgo caníbal Todos los miembros de la secta recibirán el rasgo caníbal Ganas 5 de fe cuando coman un plato hecho de carne de otro adepto Eso está bien Y sé que lo vamos a tener luego, pero vamos a empezar con este ritual Perfecto Y ahí tenemos nuevo ritual de ayuno Eso ¿Qué podemos desbloquear? Vamos a desbloquear Ya se lo desbloqueamos Empecemos con lo que más nos sale Que es la daga, el guante y el hacha Voy a empezar con el guante Es una de mis armas favoritas, ¿en verdad? Perfecto ¿Qué tenemos por acá que podamos hacer? ¿Tenemos suficiente hueso? ¿Necesitamos traer a alguien de vuelta? ¿Quiénes están muertos? Vamos a resucitar a alguien más Veamos a quién tenemos por resucitar Vamos a ver Vamos a empezar con Eligos Bienvenido de vuelta, Eligos Pórtate bien Ok, chicos Vamos a cambiar unas cuantas lágrimas A ver qué tal nos va Otra tabla de mandamientos Una pieza para vellocino Una forma Una nueva forma de adepto ¿Cuál será? ¡Otro perrito! Un collar, un collar ¡Oh, el collar de oscuridad! Lo necesito esto Para uno de los discípulos de Narinder Ok Solo me falta uno Ojalá lo consiga pronto Otra forma de adepto ¡Un leoncito! ¡Qué chulo! Ok, chicos Vamos a hacer unas cuantas cruzadas Para llegar a Heket de una vez por todas Yo le voy a mostrar Creo que solo los voces Y no me aparece nada más Así que vamos a hacer esto de un pronto ¡Ya! Ok, chicos Vamos a ver qué tal nos va Concusión 2 ¡Gracias! Ok, no nos fue tan mal Creo que nos fue bien, de hecho Eh, sí, este collar me interesa más que las piedras, en realidad ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Eres tú! No nos hagas daño, te lo ruego Éramos fieles a Soso, el desquiciado, pero hace mucho que no lo ves Ve a visitarlo y verás que le ha deparado el destino ¿Qué tendrá? Yo lo vi como durmiendo la vez que lo fui a ver, pero no lo he visto decir nada Tenemos que revisar eso, chicos Ok, chicos, vamos a ver qué tal nos va con Eligos 2 ¡Se me suelte! Eso Oh, no Hay que tener mucho cuidado Oh, no Venga, venga No puedes cuidar Oh, no No, 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 no ¡Esto! Casi, casi, chicos Casi, casi Miren todo lo abollado que quedé Oh, no Ok, necesito algunas semillas Linear, ya estamos más cerca de Heket Vamos a aclarar una nueva maldición o ritual Vamos a ver qué nos sale ahora Eh, vámonos con Vida al más allá Rasgo de fe en el sacrificio Todos los miembros de la Z reciben rasgo de fe en el sacrificio Cuando sacrifica a otro miembro Eso está bien Eh, los buenos mueren jóvenes Todos los miembros reciben rasgo de los buenos Los buenos mueren jóvenes Si sacrificas o matas o consumes a un anciano No me gusta este Pero lo vamos a hacer después Obviamente Y un ritual para subir la moral Eh, vamos a hacerlo con Ese es el que más sube Vamos a hacer este Ok, chicos Ahora vamos a desbloquear esta Bien, chicos Vinimos aquí a buscar la reliquia de Clonek Esta es una reliquia que está de que supuestamente por aquí Eh, está aquí atrás Zapato de Clone dispara tres proyectiles por cada canta de tarot de equipadas Y no tiene ninguna dispara dos proyectiles Parece buena esa reliquia Yo creo que tengo casi todas las reliquias ¿Cuánto me falta? Me faltan dos Solamente dos reliquias ¡Perfecto! Ok, una pieza de bellocino Y otra forma de adepto Oh, no había visto esta Pues bien, chicos Vamos a declarar otra de estas doctrinas Vamos a ver qué nos sale ahora Vamos a ver con ley y orden Matar a un adepto Y rasgo fe en pecado original Todos nacemos con algo de culpa Si encarcelas a un adepto que no se había revelado Pierdes menos fe Ok, matar a un adepto Vamos a tomar esta Ya la vimos en otro gameplay que hice Este me lo pidió uno de mis suscriptores Quería enfrentarse a Narinder Narinder aparentemente es bastante deseado La gente lo odia Pero vamos a complacerlo Vamos Michael Melo quería enfrentarse a él Así que vamos a ver cómo le va Buena suerte, chiquillo ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ay! No, pobrecito Narinder Pobrecito No, no, se queda vivo Se queda vivo Ya tienes tu combate, Michael Melo Otro collar Otra maldición Ok, chicos Vamos a declarar esa nueva maldición también Hemos declarado varia en este video Porque estamos avanzando bastante Ahora le vamos a dar el turno A trabajar y venerar Intimidar O la gloria de la destrucción Ritual del templo para terminar instantáneamente Todas las estructuras actualmente en construcción Este es interesante Pero este me gusta también Los dos los vamos a tener Este es muy útil Vamos a desbloquear este ritual ¡Perfecto! Eso Yo para terminar Hay un adepto que me pidió un suscriptor Y lo vamos a hacer inmediatamente No me dijo la forma Pero sí el nombre Así que este es para él Y este va a ser Gaby La vejita Gaby Pensé en una vejita Porque Gaby Termina en Gaby Gaby ¿Entienden? Pero nada Ella no me dio la forma Pero me dio el nombre Y este es su adepto Así que Pórtese bien chiquilla No se vaya a comportar ahí De manera errática Porque la metemos presa Así que váyase a cuidar los cultivos ¿Por qué no? Pues sí Antes que se me olvide Quería enseñarle ¿Cómo está quedando mi secta? Así está quedando La hemos puesto Bastante organizada ahora Con todo mosaico Todo bien dividido Así agrandamos la granja Como pueden ver Está quedando muy bonita Así está quedando Donde ellos viven Le puse esto por acá Todo bien organizado Déjenme saber en los comentarios ¿Qué le parece? ¿Cómo está quedando mi secta? Puse esto por acá Para la persona que esté presa Siempre me estoy adorando Y también aquí Le puse un poco de organización Le puse todo este mosaico Por acá Traje esto por acá Y así está quedando Mi cementerio por ahora Lo seguiremos avanzando Pero nada chicos Vamos a dejar esto hasta aquí Ya ustedes saben qué hacer Dejen su like Comenten Suscríbanse Gracias por su órbita Y hasta la próxima Chau Chau